Todos sabemos que el sol es necesario. Debemos aprender a cuidar correctamente nuestra piel y evitar aquellos mitos o creencias que hasta ahora muchas veces tenemos instaurado aquí. Aunque tenemos que cuidar la piel a lo largo de todo el año, es ahora en la época en la que los rayos ultravioleta tienen mayor incidencia, cuando más precaución tenemos que tener. Para cuidar nuestra piel tenemos que conocerla, tenemos que saber qué debemos hacer y para ello lo principal es saber cómo es nuestra piel, si se broncea, si no se broncea, etc. ¿Quién tiene que tener más cuidado? Evidentemente aquellas personas cuya piel tiene muy poca melanina, es decir, la protección natural que tenemos. ¿Quiénes son? Pues aquellas personas rubias, con ojos azules, pelirrojas, que cuando se exponen al sol no se broncean, aquellas que les salen pequit pecas. Bueno, pues especialmente cuidado en estas personas. Sin embargo, todos debemos tener mucho cuidado y tomar el sol de manera gradual, progresiva, con cuidado. Para ello tenemos que conocer y saber que cuando vengamos a la playa tenemos que venir en un horario en el que no haya mucho índice solar, es decir, evitar el sol desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Proteger nuestra piel, cuando estamos haciendo, aunque vayamos a la compra, en cualquier sitio donde sabemos que nos va a dar el sol, proteger nuestra piel con protectores solares, con ropa, con sombreros, es decir, es necesario evitar quemarnos. ¿Por qué? Porque la quemadura es la que posteriormente nos va a hacer que salgan daños en nuestra piel, daños importantes. También no debemos olvidar los niños, los niños antes de los 6 meses, por supuesto que estos niños no deben estar jamás en una exposición directa al sol y a partir de esta edad con muchísimo cuidado, es decir, evitando estas horas que he comentado antes desde las 11 hasta las 4, con protección solar, constantemente poniéndoles a los niños igual que nosotros, porque, sobre todo con el sudor, la arena, el agua, las toallas, tenemos que ponernos constantemente. Luego tener mucho cuidado porque cuando nos protegemos la piel con productos nuevos, como por ejemplo el spray, tenemos que poner varias veces, asegurarnos de que nuestra piel está protegida con estos productos y no olvidarnos de que no solamente vamos a tomar el sol de manera deliberada un día que venimos a la playa o a la piscina, es que las personas deportistas, personas que están trabajando al aire libre, como por ejemplo los pescadores, los agricultores, bueno, pues estas personas tienen que proteger su piel con ropa, con protección solar, con sombreros y es muy, muy importante, muy importante que no nos quememos. Asimismo, toda la información que necesitemos la debemos buscar en sitios donde esté avalado por personas científicas, por estudios, como por ejemplo la Academia Española de Dermatología, donde podemos encontrar toda esta información en el apartado del Euromelanoma.